Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Rusty Hands Reborn Y vamos a continuar, bueno ahorita, primero voy a ir a mi baúl que tengo, no tengo nada, muy bien Vámonos de una vez, vamos hacia la ciudad Ok, bueno, en este video les voy a explicar algunas cosas básicas Ya subiré nivel, soy nivel 13 me parece, ya se me olvidó, ahorita vamos a ver Ok, sí, exacto, soy nivel 13 Y ya, este, no había subido ningún video porque quería mostrarles, ahora sí que quería tener material que mostrarles Hubo un pequeño lag ahí, pero es porque está cargando todavía Ahí están otros personajes Y bueno, como les estaba diciendo, quería mostrarles algo de material Algo bueno que pudieran ver Y bueno, este, hay varias cosas de las que les quiero platicar Pero antes de eso, vamos por el inicio Ok, esto se va, esto se va Esto se va Esto se va Y esto Ok, también, también Está, excelente Bueno, vamos a empezar por lo básico Bueno, estuve jugando un poco y ya descubrí algunas cosas interesantes Por ejemplo, en este juego está el sistema de bloqueo Vamos a ver dónde estás No No, este no es Tampoco Ah, sí, este era Ok, bueno, aquí tenemos la ventana Los controles básicos, esos ya los vieron En el primer video me parece Igual este, controles de batalla ZXC para ataque, defensa y sujetar Control para esquivar, espacio para saltar Montado de habilidades, también ya lo vimos Equipamiento muy básico, todo el mundo lo sabe Consumibles También, a ver, control de cámara QW Gamepad, ajá Compatible con G, con pad Ok, esta, esto igual es básico Boucher Esta es una de las primeras cosas que me interesó Cuando salió en la guía de ayuda Aquí tenemos unas especies de cartitas Como pueden ver ahí hay uno En la cara de lo que parece ser un lobo Dice Hunter Una persona gritando Fighter Un escudo y una espada Gladiator Slaughter Warriors Kings Bueno, si juntamos suficientes de estos sellos Yo le digo así, sellos Voucher es lo mismo Podríamos cambiarnos por objetos O por gear, este, gear estético Bueno, party, eso es lo básico Crafting, upgrading, desmantelar títulos Deathmatch, focus, chain Ok, focus, chain Esta es otra de las cosas que hay que saber desde el inicio Cuando tú empiezas con un personaje Lo que tienes es, este El arma básica En mi caso, el revólver Al llegar al nivel Me parece que es 20 Hay una misión especial Donde nos permite Cambiar, este, de focus Y podemos elegir entre el mosquete El revólver O el maletín Y ya a partir de ahí Nuestros skills Se reinician Y tenemos que volver a Conciencia, acomodar Todo nuestro Nuestro set de habilidades Y bueno, aquí está Aquí es lo que nos explica Ah, ok Sí, es lo que les acabo de explicar Bueno, hay diferencias Igual más que nada en las armas Igual, este Ya tengo una mascota Presionamos Cota Y nos aparece esta ventana Al inicio Cuando Hay una misión Bueno, hasta ahora Todos los ítems que he conseguido Han sido en misiones La mascota igual La consigues una misión Es un Te dan una semilla Un monstruo Tipo planta Y evoluciona Y evoluciona Lo que no entiendo Exactamente muy bien Hasta ahora Es como Como funciona Lo de la evolución A mi me dieron El monstruo Y en mis partidas Anteriores El monstruo Evolucionaba Más o menos Como al nivel 15 Esta vez evolucionó Al nivel 13 Yo quería mostrarles La forma La forma A la mascota En forma de semilla No se pudo Porque evoluciona A 13 Y apareció Su segunda Evolución Yo no lo sabía Y no se exactamente Como funciona Porque en las partidas Anteriores Me han salido Monstruos muy bonitos Digo mascotas Muy bonitas Pero esta ocasión Me tocó Un bossatron Que es uno De los jefes De los niveles De los calabozos De nivel bajo Y no me gusta Entonces vamos a darle Aquí usar Y listo Aquí está Junto a mi Ahí está Mariachi's pet O sea Mascota de mariachi Monster seed Todavía es una semilla Es muy pequeño Pero ahí está Vemos que tiene Ahí El que lo está Tripulando Parece ser una especie De ruata No De topo Con uñas alargadas Está controlando Este robot Hecho de madera Y bueno Eso es básicamente Lo de las mascotas Es Evoluciona Digamos que Gana experiencia De forma normal Hago misiones Mientras yo subo De niveles También gana experiencia Y evoluciona El topo El topo es el nivel El nivel 20 El nivel 20 Podríamos ir al cementerio Y de ahí Creo que Tengo que subir Hasta 35 Para desbloquear No sé qué cosa Donde puedo Revolucionar A mi mascota Otra vez Y no sé cuántas Evoluciones Puedo convertirme en zombie No sé qué tanta Cosa No he llegado Hasta ahí Así que No sé muy bien Pero Si alguien sabe Cómo funciona Lo de las mascotas Cuando evolucionan Cuando nacen Más bien de la semilla Que me lo explico Porque no entiendo Muy bien O sea No me gusta Esta mascota Pero por ejemplo Si nos fijamos Aquí en la ventana A ver Tenemos varios slots Que dicen vacío Me supongo Que ahí podré Tener varias mascotas Porque leí Algo al respecto Creo que puedes Tener hasta dos mascotas Al mismo tiempo Y las demás Las guardas En el cementerio Bueno Qué más Ok Está eso Ah sí El equipo En nuestro inventario Tenemos Aquí se usa mucho Lo que es Cómo se dice Este La forja De equipo visual De kit visual Como los personajes Ya están preestablecidos Es decir Son personajes De historia No es un personaje Que te creas Y que La historia ¿Cómo se llama? Es acerca de ti Sino que es acerca De personajes Ya preestablecidos Entonces Para que no todo Se vuelva monótono Este Se maneja mucho Lo que es el kit Aquí Entonces Por ejemplo Aquí tengo algunas piezas Que me gané En misiones Por ejemplo Aquí tengo esta Que dice Guante Formal Color gris Entonces Lo voy a usar El guante De esta mano Debería desaparecer No sé Si lo alcanzan a ver A ver Vamos a quitar La mascota Que me fastidia Cancelar invocación Cancelar invocación Ahí está Bueno Ahí está Pueden ver Mi mano Ahí tengo un guante Vamos a equiparlo Ahí está Es el sombrero Bueno Ahora vamos con el pecho Como pueden ver Aquí tiene pechos cuadrados Nada lindo Está medio plana Más bien parece Que tiene unos limones Pero si nos equipamos La camisa Formal gris ¡Volá! Operación instantánea Tetas redondas Muy lindas Por cierto Muy muy bonitas Ahora vamos con el cabello Cabello Purple Foxy Air Cabello morado De Foxy Allá me gusta O de cola Que es lo mismo Me gusta más Ahora Gray formal cone Chaqueta formal gris Entonces A ver Ahí está Ahora es gris Y por último Las zapatillas Ay 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 Pa' que te atraviesas Ok Vamos a cambiar Estas botas Por unas Lindas y sexys Zapatillas Ahí está Tacones No son de aguja Tienen una base Bastante grande Pero me gusta Y el toque De la faldita Me parece Extremamente sexy Bueno El gear Vamos Les voy a mostrar Presionando I No Presionando L Abrimos la ventana Del personaje Y aquí estamos Costume La mayoría Del gear visual No tiene ningún Efecto No nos proporciona Habilidades Ni Ni skills pasivos No nos aumenta Atributos Es solamente Visual Es gear visual En el equipamiento Ahí es donde Ponemos el gear Que nos funciona Ahora si que Para mejorar Nuestros atributos Y el titulo Pues bueno Los titulos Generalmente Se ganan Haciendo misiones De Mata 500 Enemigos Por poner Destruye 300 topos Mata X jefe Número de veces Termina tal misión En menos de 9 minutos Por poner algo Entonces Los titulos Igual Nos van dando Efectos Y nos va sirviendo Para ir mejorando También nuestros Atributos De forma permanente Bueno Entonces Vamos a invocar A la asquerosa Mascota Porque la tengo Que subir de nivel Y ahora Vamos Les voy a explicar Lo de las armas Pero para eso Hay que ir a Una misión Vamos a elegir Una facilita Canales B3 Nivel 1 a 3 Bueno Ya desbloqueé Varios niveles Normal Difícil Y muy difícil Vamos con el Muy difícil Y este Les voy a ir explicando Cómo funciona Lo de los skills Porque es algo Muy interesante Que me Me gustó mucho Pero entonces A ver Vale También puedo Comprar pociones Desde la tienda Bueno Primero vamos a eliminar A la primera Horda Ah Ok Ítem Ítem Es todo Muy bien Vamos a Ahí está Ok Bueno Ahorita estoy usando No Ok Estos son mis skills Son los únicos Que tengo Le he comprado más Patar espiral Spiral kick Resin attack Y shot and blow Ok Si se fijan En la parte inferior De la pantalla En el lado izquierdo Hay tres iconos ASD Y hay tres espacios Espacios FGH Ahí es donde yo puedo Colocar mis Habilidades Entonces les voy a mostrar Más que nada La diferencia Por ejemplo Ahorita tengo Equipada El revolver Voy a recargar Y si se fijan En el lado Inferior Izquierdo Hay un icono De bala Que dice Por 12 Eso significa La munición Que tengo Es el límite máximo Que tiene El revolver Que son 12 balas Ah bueno Ahí está Ya volvió a recargar Ok Ahora vamos Con los skills Voy a presionar A Y la habilidad A es Raising attack Entonces vamos a ver Que es lo que hace Ok Lanzó una patada Como un tipo Media luna Ese es con el A Ahora con el S Al que hace Una ráfaga De disparos Y con D Ok Lanzó una patada Aérea Bueno Eso es con el Revolver Ahora Me voy a equipar El maletín Que ya lo tengo Disponible Ahí está Como pueden ver Ya tengo el maletín Y mis habilidades Siguen teniendo Los mismos iconos Y la descripción Es exactamente La misma Dice Realiza Una Una ¿Qué? Una patada giratoria Para noquear enemigos En el aire Sin embargo La forma en la que Realiza estos movimientos Cambian Bueno Para empezar Voy a recargar munición Si se fijan En la parte inferior Izquierda Donde está el icono De la bala Ahora me aparece Treinta Ya no me aparece Quince Digo doce Significa que Tengo más munición Ok Tengo treinta Ahora presiono A Con el skill O sea Teniendo equipada El revólver El skill Que hacía Era una media luna Como la de Gile Más o menos Y ahora si presiono A Ok Ahí vieron No hizo una Una patada giratoria Es más A ver Vamos a Está Equipado Presiono A Patada giratoria Equipo maletín Hace como Como si Te diera Un gancho Bajo Y saca Con una metralleta A ver Vamos a volver A verlo Ok Patada giratoria Ok Como un gancho Con una metralleta Ahora vamos a probar El skill número 2 Y es el S Shotgun Love Dice Que nos dice Dispara A los enemigos Cercanos Que estén En En el piso Mantén El botón Del skill Presionado Para mantener El fuego Ok Entonces presiono S Ahí está Un disparo Y ahora Con el maletín Vamos a ver Es exacta Bueno no es exactamente Lo mismo De hecho El maletín Dispara hacia abajo Mientras que el revólver Lo hace un poco Lo hace al frente Ahí está Y si me equipo El maletín La dispara hacia abajo Bueno ahorita No disparo Porque no hay Nadie No hay enemigos Y ahora El último skill Que es el D Patada espiral Ok Patea a los enemigos Cercanos Para Para Elevarlos Gaining The high ground Ok Si Entonces presiono D Y ahí Hace una patada aérea Con eso elevamos A los enemigos Y podemos hacerle Combos aéreos Ahora con el maletín Como pueden ver Es Los movimientos Dependiendo del skill Son prácticamente Los mismos Es decir Si un skill Es aéreo Hace un ataque aéreo Va a ser un ataque aéreo Independientemente De que arma uses La diferencia es Como lo ejecuta Entonces como pudimos ver Ahorita Con el revolver Hace una patadita Una patada giratoria Y con el maletín Hace un salto Se pone de cabeza Y gira con las dos piernas Bueno Eso es básicamente Lo que Tendría que mostrarles De las habilidades Así que si por ejemplo Tienen una habilidad Que les gusta mucho Que les interesa Y la suben Y pueden cambiar de arma Y va a variar un poco Pero Va a ser más o menos Lo mismo Entonces bueno Ahorita me voy a Me voy a quedar Con el maletín Bueno Otra de las diferencias A ver Vamos a ponerla en medio Ok Ahí Como pueden ver En donde dice Flinktop Es el revolver El daño que tiene Es de 142 Como mínimo Mientras que el maletín Tiene 97 Esta es otra De las cosas De las que me di cuenta El maletín Tiene un poder de ataque Mucho menor Que el revolver Sin embargo Tiene más munición Y recarga Más deprisa Desde el inicio Yo había dicho Que iba a elegir El maletín Este El revolver Me serviría más Pero no No los voy a usar Es más voy a vender El arma Me voy a quedar Con el maletín Porque quiero ver El potencial Que puede tener Esta arma Ok Entonces vamos Aquí viene Entonces vamos a hacer Por ejemplo Ok Como pueden ver Es un arma Muy rápida Y bueno Su poder de ataque Es bajo Sin embargo Eso lo compensa Con la velocidad Aquí viene Otra oleada De enemigos Ok Continuemos ¿Para qué estoy Corriendo? Si puedo esquivar Recarga Muy muy rápido Es más Vamos a hacer La prueba Con el revolver No me gusta No me gusta Pero vamos a hacerla Sin munición Ahí está Bueno para empezar Como pueden ver Es más lenta Es mucho más lenta Y está limitada De hecho Me parece que Solamente hace Ocho disparos Tiene Toma un pequeño Descanso Y después Continúa Atacando Mientras que Con el maletín Puedo estar Atacando 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 Hasta que Se me acabe La munición Sin detenerme Y eso me ayuda Más que nada Para hacer combos Bueno ahorita Les voy a explicar Lo del AP Ok Quiero una zona Si se fijan En la parte superior Izquierda Hay una Línea verde Ese es el AP Eso lo voy Ganando Cada vez que ataco Y cuando me atacan Se va llenando Entre más se llene Puede usar Una habilidad Por más tiempo En este caso Si se recuerdan Por ejemplo Yo presiono esto Y nada más Hace como que Un disparo Disparo una vez Es más Ahorita Vamos a hacerlo aquí Ahí lo voy a usar No, no le hizo nada Ok Ok A ver Vamos a usar AP Ahí está Ok Hace un Mugroso Disparo No me gasta Munición De la que tengo Sigo teniendo Los 30 Voy a usarlo otra vez Ok Ah ya sé Ahí está Así se usa el AP Entonces como pueden ver Mi barra verde Está descendiendo Y ahí está Combo extra Bueno no fue Bueno sí Más o menos Combo extra Un ataque extra Entonces así es como Funciona el AP Todos los personajes Lo tienen Tienen un skill Que pueden estar Spameando Por decirlo de alguna forma Entonces ahorita Voy a ver Si puedo recargar Otra vez Mi AP Está no necesito Acercarme Ataco a distancia Sin ningún problema Ah no Esa es mi mascota Es tan feo Que lo quiero matar Y lo maté De un golpe Hijo Como ves Ah bueno Es que es el nivel 1-3 Y eso es todo Ya pasé El stage Triples Bueno hay otras cosas De las que les Quisiera hablar Pero ya no queda Mucho tiempo Entonces se las dejaré Para el siguiente video A ver El Teti Marín De la pingüeco Pero no Que la Teti Fue Ya no Fue El Teti Pero Que ya Fue 14 A dos Ah está bien No hay cofre Del hombre muerto Seguros Ya me voy Me estoy yendo No No hubo cofre Bueno entonces Voy a dejar el video Hasta aquí Y en el próximo Les voy a explicar Un par de cositas Que quedaron pendientes Y bueno En este video No hubo mucha acción Más que nada Porque si A ti te gusta Este juego Quiero que tengas Claras las bases Para que no entres Como yo así De Que hago aquí Que se puede hacer Que no se puede hacer Que ventajas Tiene sobre otros juegos Como es el sistema Entonces bueno Ya te estuve explicando Un poco de lo básico Espero que te sirva Si decides jugar Ah Ya completé una misión Ok Bueno Este Y desde Ya en el siguiente video Les voy a explicar Algunos detalles Por ejemplo El cofre del hombre muerto Que es lo que yo estaba esperando Ahorita Pero no salió También les voy a explicar Este Lo del Dark World Cuando aparece la muerte Y nos lleva a otro mundo Para recuperar Ítems Que hemos perdido Y este Que es un lugar Bastante Interesante Ay no puedo aceptar Las misiones No Pero yo tenía Una completada Ah si Está ahí Quédate Gracias ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No No eres tú ¿Activicia? No Ah En la tienda En la tienda Poquita experiencia Y ahora Vámonos Bueno Voy a dejar el video Ah bueno Aquí está Aquí está ¿Dónde te fuiste? Ahí está Ahí está Antes de irme Esta es la mascota Que te dan al inicio Monster Seed Así es como se veía La mía Vamos a hacerle Un acercamiento Ahí está Es esta Esta cosa que parece En semilla Con una hoja Encima Así es como Todo mundo Obtiene su mascota De hecho No sé si hay Otros modelos Pero hasta ahora Es el único Que yo he visto Y siempre me ha tocado Así Una semilla Con una hoja Al llegar a X nivel No sé cuál Porque el mío Evolucionó al 13 Los anteriores Evolucionaban al 15 Este Te sale una mascota Aleatoria No sé si haya Alguna forma De obtener una mascota En concreto Pero al menos A mí me tocó Esta porquería Que no me gusta Pero bueno Ya ni modo Ya la tengo No la puedo cambiar No se puede cambiar Por ahora Entonces Este Espero que El video les sirva Y que les haya gustado Y nos veremos En el siguiente episodio Donde ya tendremos Un poco más de acción Porque las siguientes cosas Que les quiero explicar Tienen que ser en batalla Entonces Nos veremos Bye